Y era RimWorld, pero con magia. Vamos a continuar explicando las historietas de Smelly, Azula, Dudley y Jess y toda la resta de gente. Sí, ya vamos a ver la caravana que está ya de camino para nuestra Kelly. Y bueno, me gustaría también ver estas cositas, ¿vale? Pero estamos jodidos, gente. Estamos jodidos porque no hemos encontrado el turno que buscábamos para la mesa donde estaba la Explorers. El turno, tío. Es jodido, es jodido esto, ¿eh? No sé si tendremos que sacarnos la... ¿Cómo se llama? El modo de bug, ¿vale? No lo he hecho nunca, eso. Ir en el mapa y, yo qué sé, spawnear unas ruinas, ¿vale? No sé si puedo hacerlo, pero he visto por internet que se propone. Si no lo encuentras, pues spawneatelo porque, bueno, RimWorld y los mods son cosas que van ahí un poquito. Tenemos a Pansy, que se le ha ido la pinza. No sé cómo está exactamente, si llegará a Toloko o qué, pero bueno. En fin, hay que acabar de poner este suelo por aquí, que era el Lurchtale. Ok, vale. Habla un poquito flojito, ¿vale? Porque aquí es muy temprano por la mañana. Están durmiendo y cuanto más duerman, más capítulos puedo grabar. Estoy grabando un montón del tirón, ¿vale? Si dejáis comentarios... Hostias, esto está abierto. Caravana llegó a triple azul, claro que sí. Vale, queríamos poner la puerta, creo que aquí, porque... No tiene mucho sentido el por qué, la verdad. Que no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene sentido. ¿Por qué hiciste eso, Subban, tío? A veces hago cosas, tío, que no... Que no tienen puto sentido. Pero bueno, vamos a acabar de poner el suelo este. Un suelo guapo, ¿vale? Ahora, claro, como esto está abierto, no me lo detecta. Aquí vamos a quitar la cama del perro Sánchez. La vamos a poner aquí y esta la vamos a quitar, ¿vale? Lugar para dormir, pero bueno, lo tiene aquí, lo tiene aquí. Y teníamos un múfalo, cierto es. Lo irán pelando, ¿vale? Aquí va a estar. Aturdimiento de baldasario. Recreación insatisfecha. Bueno, han llegado... Han llegado y han llegado, ¿vale? Semical Gods Mercant. Una caravana de Casambrosius se aproxima. Es una caravana de... Vale, a ver, ¿dónde están? Venga, vamos a ver si traen drogas y cosas. Me vais dejando comentarios y de capítulos muy anteriores que no se han visto algunas cosas que han pasado. Mira, puedo invocar elementares, qué guapo. Claro, yo recibo un ataque con todas estas magias y tenéis razón. O sea, guapo, fijo. Es que guapo, fijo. Es que de momento no me han pasado cosas muy, 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 muy serias. Pero bueno. A ver. Darly. Cuando te despiertes... Por cierto, por cierto. Hay que encantar. Ahora que... ¿Qué haces? Duermes, ¿no? Vale. Vale. Bueno. Vamos a estar pendientes. Quiero... Hay que hacer piedras del invocador. Invocar esbirro. Pero primero piedras del invocador. Que si no, no lo hago nunca, tío. Y a ver a quién se lo enchufamos. Venga, va. Avancen. Caravana detectada, pero ya hemos llegado. Así que sin problema, ¿vale? ¿Qué hacéis, marranotes? Azulano estaba embarazada, ¿no? Por completo vínculo de alma con Sammy. Claro que sí. Les he puesto el vínculo. No lo usamos para nada. Pero bueno. En fin. Lo que sé. Queda bien, ¿no? A ver, Smelly. Ven. Bueno, come. Que si no vas a brotar, no me interesa. Smelly. ¿En serio? ¿Estás levantado? ¿Has ido a comer obsesión con cadáveres de Darcy? Bueno, son el precio que pagamos por... Dale, a ver qué nos traen. Ah, mira, mira. ¿Le podemos vender el luciferio? La ambrosía de dragón. Creo que me lo voy a guardar. Mira, un turno. ¡Hostia! Lo que cubre los dos. ¡Hostia! ¡Hostia, qué buena, tío! A ver si lo de las ruinas... Mira, vende alcohol... Huesos... ¡Ey! Un ojo. Esto me los voy a guardar, que son cositas de... Mira, nos compra. Tenemos cositas, ¿eh? Para craftear movidas. ¡Ey! También tenemos siete. ¡Maravilloso! ¡Gosamer! Esto es de hilo de seda, ¿vale? Creo. Vale, vale. ¡Maravilloso, tío! Y le podemos vender esto para sacar dinero, tío. Vale, vale. El luciferio... Es que es del luciferio una mezcla de... Esto es del... De esto, entonces no... O sea, del vanilla, ¿vale? Le pega bastante, porque es un botellá malo así de moviditas. Pero bueno. Mira, gastamos... Ganamos dinero y aparte compramos las dos notas. Vale, perfecto, tío. Súper perfecto. Igualmente, ahora nos hemos quedado sin medicinas básicas. Pero pillamos así a tropel. Mira. 39 y a tomar por culo, ¿vale? Y me olvido. Vale, perfecto. Pues... La mesa del aventurero, tío. Estaba aquí. ¡Qué bien, tío! O sea, del explorador. Tengo una manía. ¿No detecta el turnote? Esto hay que ampliarlo, ¿eh? Esto hay que ampliarlo... Vamos. Pero ya, 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 ya. Es que en realidad, tío, hiciste aquí una cosa que no tiene puto sentido. Vamos a hacer así y así. Sí. Lo vamos a hacer así. Ampliaremos esto. Vamos a talar esto por aquí. Dime que te puedo mover. Reinstalar. Lo reinstalamos aquí. Aquí queda... Aquí queda fine, ¿vale? Bien, maravilloso, tío. Y... Y ampliaremos esto. Large tile de mármol. Hostia, es la misma, tío. Me gusta más esta, pues, ¿eh? Elaborate todo. Son iguales, ¿no? O sea... Tenemos más. A ver, suelos. Un dragón ampliando ha estado siguiendo a una manada de animales por tu zona. Puedes intentar domesticar o cazar e incluso puedes utilizar el altar. Tendremos que utilizar el altar, ¿no? Porque, ¿dónde está el dragón? Pero... Me señalan las vacas. Muerte del múfalo. Ah, mira, el dragón. Muy bien. Muy bien. Muy bien, dragón. Claro. Claro, dragón. Sí. Hostia, nos va a joder el caballo, ¿tú crees, tío? ¿Tú crees? Sí lo creo. Hostia, sí lo creo, chaval. Por aquí no se va a mover tan random, tío. Que alguien se lleve el caballo de aquí, por favor. Y descarga la yegua, hermanos. El dragón, ¿eh? Hostia puta, qué cabrón. Cabrón. Y Darcy era... Era el triturador. ¿Quién cocinaba aquí? A ver. Dudley. Dudley. Eh... Sí. ¿Vas al lío? Muy buena, Dudley. Y vas al lío, ¿eh? El múfalo este nos lo llevamos. Venga, vete con las vacas, pedazo de cabrón. Las cazo. Hostia, hay que hacer el altar del dragón ese, tío. No lo tienes. Varios. Altar del dragón. Me da igual de hierro, de madera. Vale 10 de oro, ¿eh? Venga, va. Vamos a hacerlo ya. Yes, yes. Déjate de... Déjate de rollos. Construyate... Hostia. Con el altar del dragón lo podemos expulsar de aquí. Y nos podemos quedar con las vacas. A ver, proyectos. A ver. Ritual principiante. Dos de oro, eh. Tóquate los cojones. Desterrar el dragón vale un punto. Vale. Necesitamos ganar favor. Vamos a hacer un ritual de principiante. No sé qué depende de... Venga. Depende del crafteo, ¿vale? Sacrificamos un montón de comida. Y oro y... Y plata. Madre mía. ¡Pum! Ganamos un punto. Y desterramos al dragón. ¿Dónde está el puto? Aquí. Me está a tomar por culo. Te vas, ¿no? Vale. Entonces las vacas... Se domestican. Me cago en la puta. Me ha matado el múfalo, tío. ¿Hay hembra o no? Hembra, hembra... Me cago en todo, tío. Bueno, con esto podemos... Mira, aquí está. Se podrían pegar. Y te vas a tomar por culo, dragón. Se lo va a comer todo. Hay que sacar esta movida de aquí. Y trino, eh. Rubís. Buena, 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 buena. El carácter comercial es amoroso y se está ahí yendo. Sí, sí. No, no es problema. No es problema. A ver. La putada es que quería juntar... Esto con esto, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Vamos a quitar... Todo esto de aquí. Más que nada porque hay que reestructurar un poco. ¿Vale? El rollo de la alquimia lo podemos dejar aquí. Y todo esto puede ser de investigación. A ver. De hecho, construido... Elaborate del tile. ¿Vale? Pues vamos a poner este porque... Bueno, es que estabas mirando. A ver. El large es... Bueno, este también es distinto. Elaborate tile. El herrington. Claro, hay varios, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el de elaborate. ¿Vale? Ahí está. Esto, esto, esto y esto. También se desarma usted esto. Vale. Maravilloso. Y aquí es el large tile. Ok. Me gusta un montón que haya suelos, tío. Que nos meten en la ruina un poco, sí. Pero bueno. En fin. Se ve más vivo todo, tío. Vale. ¿Deberíamos traernos mármol? ¿Esto es mármol? Bien. Pronto nos vamos a quedar sin tal y tendremos que... Vale, tío. Me he matado el múfalo. Pero bueno. Ahora tendremos pieles de múfalo y cositas así. Uh. Aquí está. Hay que vincular esto. Perfecto. Estamos investigando, tío. Ropa de protección. Ya. Podríamos ponerle guantes y cositas, ¿eh? Ustedes al almacenamiento vinculados. Vale. Nada peligroso por aquí. Hemos sacado un poco. Paul está llorando, tío. Ay. Jess. Hermano. Ah. Estás ahí apostando en los dados. Me cago en la puta. Atiende a tu hijo, cabronazo. Es si que entra. Vale. Es que si no, no me entero del área, tío. Es un poco pocho eso, ¿eh? Y hay que talar más. Para variar. Todo esto se puede cosechar. Es birro. No. Es melio. A ver. Un chusco. Ya ha llegado el momento. Ya no te escapas. Ya ven. Vamos a ver qué sacamos aquí. Esta parece más grande, ¿no? Ojo. Colgante ojo de gato. Hostia, pues... Equíbatelo tú. ¿Qué vas con arco? Venga. Vete por ahí. Hombre, si les ponemos ojos de gato a todo el mundo, ya tenemos dos vacas, ¿eh? Valdasario todavía sigue ahí torroto de la cabeza. Así te lo digo. Esto lo tenemos fácil, ¿eh? Relativamente. Para hacer un... Un campo. Porque cuando tengamos las murallas, tío, fijaos el campirri que tenemos por aquí. Va a estar de lujo, ¿eh? Va a estar de lujo. A ver. Jess. Bueno, Smelly. Amamantapol. Va a ser mejor amamantar, digo yo. Ya se van poniendo los carcajes, ¿eh? Está bien. Está bien eso, tío. Van saliendo y se los van poniendo, ¿no? A ver. Proyectos. Falta uno. Vale. Hay muchas cosas que craftear, ¿eh? Con el mod este. Necesitamos más gente, tío. Ahora hace tiempo que, claro, es que recibimos ataques locos de cosas locas. Y viene un dragón y vienen monstruos de la oscuridad. Por cierto. Hostia puta, tío. ¡Gish! Vamos a dejarlo ahí, tío. Que se pudra. Polonos sin enterrar, no. Ya. Pansy, va. Que enterrar a Gispian, tío. Y esta movida por aquí, tío. Que no... No me entero yo. No me entero, tío. Deje la casta de dríadas. Ya lo decimos, ¿eh? La misión expirió reunión. Si ponía que no expiraba. Tu puta madre, tío. Bueno, tampoco estamos para eso, ¿eh? Tampoco estamos para eso. ¿Para qué engañarnos? A ver, tenemos un buen flanco de... De murallas. Si nos atacan por este lado, o este. Abrimos una puerta. Nos ponemos aquí. Y quieras o no, pues supongo que vendrán por acá y no nos... Baldassar, ¿y o qué? ¿Ya has vuelto a tu tema, no? Venga, va. Bueno, esto está gestionado ya. Que quieras o no, pues va a molar. Si rías la puerta aquí, pues pa... Pa nada. Pa nada. Solo. Pa nada. Vale. Nos dedicamos a poner el suelo ahí, como toca. Inspiración frenesí de trabajo de pansy. Maravilloso, tío. Trabajen un poco, hostia. Que vaya tela. Venga, ampliamos por acá. Es laboratorio. ¿Y esto qué lo considera? Cocina. Lo considera cocina por estas movidas de alquimia. Bueno, ok. Está un poco igual, la verdad. Pero ya podemos poner por aquí... Estas movidas, ¿vale? En realidad, esto... Bueno, como va y está... Sí. Vamos a poner... La movidita está aquí. Esta movida... Que mire hacia acá. La mesa la volvemos a mover para acá. Y la borraca esta para acá. Así que mire hacia aquí. Venga, bien. Entonces, todo lo del papeleo este... A ver si lo pillas. Todo lo del papeleo lo vamos a reinstalar por aquí. Ajá, así. Vale. No, la torcha no. La movidita esta la ponemos... Ah, no, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Aquí. Esto por aquí. Los papeles tirados aquí me parecen bien, la verdad. Y esta movidita se puede poner aquí. Vale. Arreglado, más o menos, ¿no? Porque... Porque esto queda un poco mal también, ¿eh? No te voy a engañar. Esto queda un poco mal aquí. El lugar de estudio. Lo suyo sería así con las de esto al revés, ¿no? Pero bueno. Claro, es que aquí llegaban a las dos mesas. ¿Qué es lo suyo, tío? Ah, no sé cómo hacerlo, tío. No me acaba de molar. Pues lo ponemos aquí, porque en realidad esto del pájaro no tiene mucho... No tiene mucho secreto, tío. ¿Sabes lo que te digo, no? O sea, es solo ir cuando... Cuando vamos a hablar con la gente. O sea que... Tampoco no... Vale, venga. La hemos liado un poco. Y la mesa de alquimia aquí... Podemos poner el altar del dragón aquí. Yo creo que le pega, ¿no? Le pega con la alquimia. Vamos a poner aquí... La alquimia esta que no sabemos utilizar todavía, pero todo se andará. Todo se andará, gente. Algún día lo pillaremos. Lo ponemos separado porque lo considera cocina. Vale, perfecto. A ver, y aquí esto se va a ampliar. Esto lo vamos a ampliar para arriba, lo que sea, ¿vale? Porque cuando empecemos con la movida de lo de magia... Pero a lo mejor la pongo aquí, ¿eh? Ya veremos lo que hacemos, pero... Pero bueno... Debería ser una sola sala, tío. Pero bueno, en fin. Cositas de... De la vida, ¿no? A ver, vamos a poner esto. Esto que esté aquí en medio, ahí está. Esta se ponga aquí. O aquí. Esta la ponemos aquí. Así. Esta la podemos poner... Aquí. Ahí está. ¿Que queda amontonado? Pues la verdad es que sí. La verdad es que queda... Bastante loco el tema, pero bueno. Y les ponemos un sofá aquí. Y otro aquí. Queda mal, ya lo sé, ya lo sé. Disculpadme, pero... Más de uno está brotando, pero es que no consigo cuadrarlo, ¿no? Me queda un montón de espacio ahora libre. Cosas que pasan, tío. Cosas que pasan. Si no, podemos poner aquí columnas y... Ya veremos, ¿vale? De momento lo vamos a dejar así, porque no vamos a estar perdiendo el tiempo con esto a saco. Estamos tardando muchísimo en investigar, tío. Y somos mucha gente, así que el más listo... El más listo construye Zulvan. Ya. Pero no es el mejor constructor, ¿no? No. Ni se acerca. Pues un 4 a construir. Que investigue. Un 16. Que investigue a full. Minar... Ah, por cierto, tenemos lo de la mina. A ver. Lo encontraremos así. Pozo minero. Ule, ule. Esto también hay. Esto lo pones donde sale del pepámbalo, ¿eh? Yo creo que lo podemos poner aquí. Le pega bastante. Aparte aquí hay... Quizás hagamos 2, ¿eh? Vamos a poner uno aquí. De momento. Nueva misión. Escondite del fugitivo. Se llama el escondite del fugitivo. Pues cultura terrorífica de caliza, ¿eh? Madre mía. Vaya ganas. Vaya ganas. Ya os digo, no me aparece... No me aparece lo que quiero, tío. Ruinas antiguas, tío. Pone... Ancient Ruins. Pone del mod. Pero bueno, hemos pillado las turnots. Ah, por cierto, que hemos pillado las turnots. Pedazo lumpel, claro. Claro. Estamos ahí. Tenemos unas zanahorias ahí. Es maravilloso, ¿eh? Y podríamos poner un jarrón ahí, ¿no? Al menos o algo... No sé, tío. Jarrón de arenisca. Una urna... Son de 6. Las buenas ya las has pillado, ¿no? Pedazo de ratilla. Que lo pillas todo, tú. A ver. Hay otro jarrón de arenisca por ahí. Vale. Hoy capítulo chile, por favor. Compórtate. Mira, mira. Las de acero. Ah, son de 6 también. Pero me gustan más, tío. Las de arenisca. Un poco... Vamos a poner un jarrón ahí. Y ya de paso también nos vamos a llevar este jarrón, ¿vale? Lo vamos a poner... Yo qué sé, tío. Aquí mismo ya le veremos. Vale. Esta movida. ¿Cómo funciona esto? Proyectos. A ver. Hostia, puedo elegir lo que extraer así por la puta cara. Puedo extraer trozos. Que mola un montón. Y hierro. Puedo extraer plata. Esto está muy roto, ¿no? Hostia, qué guapo, tío. Ahora mismo, la verdad... Vamos a sacar plata, ¿no? O sea... No se me ocurre... Hacer siempre. Vayan sacando plata. A ver. Lo digo porque esto a Azula la va a comprometer... Nivelón, ¿eh? Jess, vigilante, constructora. A ver. Jess. Smelly, ¿qué te ha pasado? Te has pegado con Decash. Muy bien. Esa Azula la va a comprometer que flipas, ¿eh? Tratamiento médico necesario, Pansy. ¿Qué ha pasado? Por con el asma de los cojones, tío. Va acumulando odio. Ransi, ¿eh? Ransi. Se tendría que llamar Ransi. A ver cuánto saca. ¿Cuánto ha sacado? A ver. ¿Y mi plata? Azula. No ha acabado. Ah, sí, sí. La ha dejado aquí. Cinco de plata. Ah, la tenemos que quemar, ¿eh? Sesenta. Hacer siempre. Uh, esto es lento, ¿eh? Pero... No es... Saca de cinco en cinco, claro. No, no, Azula. Vete que vas a brotar. Vete, vete, vete. A ver, está, pero tampoco está, ¿eh? No te vas a hacer rico. No te vas a hacer rico. Evidentemente. Evidentemente. Pero bueno, es un flush de cash bastante constante. Que si pillas a un tal y lo tienes aquí minando. ¿Veis? Van minando. Cuando acumulemos tal. No sé si acaba de rentar, ¿eh? Lo de los jarrones se los llevan para aquí. Eh, se las he convertido en una niña. Uli. Un momento de crecimiento de pool. ¿Sela? No entiendo. Bebé Sela pool. Ah, vale, vale, vale. Me lo han cambiado el nombre, tío, bro. Bueno, una niña. Ya puedes trabajar, me han dicho, ¿no? A ver, básico transporte limpiar. Ahí, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo? Por tradición, Sela nació en Wanda, Smelly, Pirómanos y Djess. Es un mercenario. Pero se puede hacer excepciones. ¿Debería Sela seguir siendo un mercenario? Sí, ¿eh? ¿No? Claro. Somos un... Sí, 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 sí. Ahora, podríamos esclavizar. Hostia, procrear para tener esclavos. Me parece... Probablemente hambriente a... Colonos sin enterrar. Hostia, esto... Hay que arreglarlo, ¿eh? Darcy. Darcy. Polir tumba. Y ahora... Más, muerto. Almacén. Cadáveres humanoides. No puedo poner... Solo de colonos. Vale. A ver. Desvestir a Trujillo o bombero. No. No se puede recoger, gich. Muy pesado. A ver. A ver cómo va la movida, tío. Antes lo hacían como automático. No enterraba ahí un... Puto maíz de mierda o no sé qué cojones es eso. ¿Cómo lo hago, tío? Bueno, en fin. Whatever. Es que lo del colono sin enterrar es un... Es una debacle. A ver. Trabajo. De la niña esta. Un uno. Descanse. Cuidar niños. Déjate de cuidar niños. Magia no vale... No valdrá para hacer magia. De momento no sé si puede... Sí, limpiar y transportar cosas. Por supuesto. Por supuesto que sí. Claro que sí. Te lo tienes que trabajar un poco, eh. Pecas, estás hablando a una... A una hoguera apagada. No sé yo cómo lo ves, pero... Vale, vamos a sacrificar esta movidita, tío. Mi múfalo. Qué cabrón es, tío. A ver qué hay por aquí. Fauna. Colosso no muerto. Se puede tamear, eh. Y solo se cabrea un 30%. Hostia. Es tentador, eh. Lo digo porque Dekas no es malo adiestrando, eh. Bueno, tiene un 12, ¿no? Quizás la palma. Si tuviera un 15 me la jugaba, tú. Pansi, ¿dónde vas? Hostia, es que claro... Vamos a decir que transporte en mármol para acá porque... Y esta movida, pues nada, aquí... Aquí está. Yo no entiendo muy bien de qué va eso, eh. Pero bueno, ahí está vinculado. 20 de plata. Que quiero ver con cuánto sacamos de plata, eh. Se la está aprendiendo. Muy bien. Está aprendiendo de Darcy y de todo el mundo. Deberías aprender a barrer. Meli. Vente para acá. Vamos a sacarnos otro objeto. Eso es muy importante, eh. Otro Carcaj. Luego haremos un chequeo, a ver. ¡Oh, te ha pillado el pajareo! Yes. Rescata... A este Lumpel. Y... ¿Y Sammy? ¿Te vas a poner el collar? Me encanta. Tíralo antes. Anda. Anda. Sammy. Equípatelo. Venga. Ahí está. Todo limpio, eh. Vale. Ya ha pillado una pájara, pero bueno, son cosas que pasan, gente. Vamos a intentar convertir a la... A Sammy, no, perdón. A Dudley, ¿no era? Sí. Será infinito eso, pero bueno, en fin. Y aparte se enfadan. Se enfadan entre ellos. Tío, quita los... Tío, lo de los menús estos a veces... Ahí está. ¿Que hacemos un discurso? Un impulso laboral. Ahí. ¿Hacemos un discurso? Y siempre sale mal, tío. Impacto de la habitación. Claro. Hay que... Hay que mejorar esto, tíos. Vale. A ver, podría ser aquí ahora esto, eh. Vamos a hacer... Algo así. No. Algo así. No, espérate. Es que quiero darle... Formas así... A ver, que... Ya veis que tampoco tal, ¿no? Pero... Que no sé, que generen cierto apego, tío, de... Vamos a hacer una salida... Hay que hacer una salida aquí, yo creo. Vale, perfecto. Y... A ver, perfecto. Todo perfecto, todo perfecto no puede ser. Pero bueno, la pira la vamos a poner aquí arriba, ¿vale? Y vamos a intentar hacer aquí un... Una movida de estas, ¿vale? Que tienen que ser de... De suelos guapos, ¿no? Mórbida. Losa mórbida. Ancha. Salston Road Vertical. Este, ¿no? Puede molar. Mármol. Esto nos va a costar la vidísima en hacerlo, ¿eh? Luan, es que te centras en cosas que... Ya, tío. Es que me gusta mucho construir, tíos. Bueno, el Laborettal Tale. Marble Laborettal Tale. Vamos a rematar aquí esto. Y al final, total, para que estén ahí minando, ¿no? Mira a Sela leyendo. Madre mía, sabe leer. La niña, la niña prodigio. Limpia. Me cago en todo, limpia. ¿Dónde vas con esto? Voy a leer aquí. ¿Es imbécil o qué? Es imbécil. Muy imbécil. Esto ha quedado... Yo creo que voy a quitar esta mesa ya, ¿eh? Esta es la avanzada. Vamos a dejarnos con una porque, total, tampoco es que tengamos dos personas ahí estudiando para todas las movidas. Vamos a reinstalar esto por aquí. Vamos a reinstalar esto por acá. Todo esto también lo voy a meter por aquí. Y ahora luego vemos qué hacemos. Quita niña de los cojones, la niña de los cojones. Habrá que hacerle algo de ropa, ¿no? A esta niña. Algo así. A ver. Infantil. Única tribal infantil, ¿no? Pero... Yo creo que el conjunto infantil va que tira, ¿eh? El conjunto infantil y va que tira. Pazosuelo, ¿eh? Esto ya cambia, ¿eh? Esto ya cambia. Para el templo me gusta, me gusta. Que para el templo va a estar guay. Quizá me he flipado de grande, ¿no? Pero bueno, así la habitación. A ver si empezamos a sacarnos rituales que sean más o menos decentes, tío. Porque es que si no... No sé, hermano. Las cosas están un poco... Un poco mal, ¿no? Dijía yo. Venga, va. Aquí no hago puertas casi. Porque me gustaría ir cerrando la... La muralla. Que por cierto, hice mal esto. Sería así. Sería así, ¿no? Estas dos fuera. Y estas tres fuera. Creo, ¿eh? Ahí va. Venga, vámonos. Perfecto. Bueno, perfecto. Relativamente. Un cierre así, más así. Pero bueno. Es que hacerlo de uno... Es demasiado, lo veo yo. Que no me convence así, ¿eh? Pero bueno, vamos a tirarle así. Yo qué sé. Tampoco va a cambiar tanto, ¿no? Hay muchísimo que hacer, ¿eh? Bueno, claro. Ahora está todo esto en el exterior, ¿no? ¿Muro de caliza? Espera, espera, espera. ¿Qué es? Ah, sí, caliza. Sí, 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 sí. Ay, me he rayado, tío. Me he rayado. Pensaba que era arenisca, tío. Me he confundido. Quiero un ataque, tíos. Quiero que me traigan esclavos, tío. Voy a pillar ahí unas buenas setas. Ahí está. Siempre lo podemos vender. Grupo de viajeros... Están pasando por la zona. Seducción. No se puede comerciar con ellos, ¿no? No se puede. Vale, vale. Tendríamos que mandar a gente, ¿eh? Con toda esta tela... Mira, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a preparar un asurtido y se lo vamos a mandar a esta gente, tío. Otomíes, Kazanboese. Boys. La Kazanboese me cae bien. Mostrar lo que comprará. A ver. De manufacturas. Bueno, no. Compraría tela, ¿eh? Les mando tela, tío. Vestimenta. Es que vestimenta nos sacamos más dinero, yo creo. Pero cuidado lo que hay aquí, bombines. Vamos a hacer calzas. Vamos a hacer calzas. ¿Vale? Vamos a poner aquí proyectos. Hacer calzas. Bueno, a ver si podemos. Hostia, es que son miniatúricos los... Calzas. Estas compran, ¿eh? Vamos a hacer 25. Hacemos 25 y nos vamos para allá, ¿vale? Cuando tengamos las 25, que las vamos a poner por algún lado. Venga, a ver si chapamos aquí, que... Este es de uno, ¿eh? De belleza. Pero bueno, así lo han hecho más rápido. Gasta menos material. Pero es de belleza 1. Ya me jode, porque... Aunque es impresionante. De riqueza mediocre. Ya. Ya, ya. Ahora pondremos... Si mueves el atril... A ver cómo... Si cambia un poco esto. Aquí, en ritual. Discurso del líder. Vale, ya no hay nada en... En rojo. Ya es algo. ¿Vale? Ya es algo. Ya es algo. Impacto de la habitación, 72 de 120. Todavía podríamos mejorar, ¿eh? La movidita. Vale, esto lo vamos a poner bien. Sería aquí. En lugar de ritual, este se pone aquí. ¿Vale? Y estas cosas... Pues podemos poner aquí. Así. Podemos poner... Así, ¿vale? Entonces, construir copia. Pero... Pero, espérate. Vamos a ver. Ideology. Claro, esto es más bueno, ¿no? Pero esto es de las mías, ¿eh? Sabana rodillera. Los creyentes que se arrodillan mientras observan rituales, rezan y discuten. ¿Vale? Es que... Esto, el ideograma. Una gran imagen dibujada. Pero esto es de... Una gran imagen dibujada en el suelo y reforzada con bordes metales. Se utiliza como foco para los rituales. Pues yo te lo hago, ¿eh? ¡Ojo! Sería un atril, ¿no? Estatua del dragón. Situar estatua del dragón. Pequeña, mediana. Grande. ¿No puedo girarlo esto? ¿Cómo? Pues lo pongo aquí. Esto vincula con el atril, ¿sí, no? Vale. Lo ponemos aquí también. No sé, tío. Es un poco... Un poco loco, ¿eh? Es que no sé qué estoy haciendo, tío. Está... Joder, cómo está de explicado, ¿eh? El relicario. Necesitamos la reliquia primero, ¿no? El ideograma este, pues también lo ponemos aquí. Puesta cero, pero... No lo sé, tíos. Es que no sé qué estoy haciendo, la verdad. Ya me jode, ¿eh? Pero... También pide atril, ¿eh? Pide atril. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y este también. Lo vamos a poner aquí al lado, ¿vale? Que pille en medio de todo. Ahí está. A ver qué tal ahora la movida, tío. A ver. Construir copia. Vamos a iluminar esto. Una por aquí. Yo creo que una por aquí bastará. Vale. Yo qué sé. Ahora muchas cositas, ¿eh? Estar en primera fila no renta, pero bueno. Venga, vámonos. Hostia, vamos a talar también, ¿eh? A ver, órdenes. Tala. Mira. Aquí hay un montón de movidita para talar. Vestimente andrajosa de baldasario. ¿Qué llevas? Mira que les dije, ¿eh? Quitaos lo que... Lo que baje de tanto. Pero se la suda la polla, tío. El escudo. No lo... Mira. Los guantes. Supongo que ahora se los quitará. Supongo, ¿eh? Deberemos investigar... Está costando un montón investigar la ropa de protección. Sí. Pero hay que investigar las armaduras de mallas, ¿eh? Así que vamos a sacar... Lo de la plata está costando un montón, ¿eh? Polonos sin enterrar ya, tío. Pero es que nadie lo quiere ir a enterrar, tío. Muy pesado. Y que es pesado, sí, ¿eh? Azula embarazada. ¡Madre mía, Azula! ¡A mí! Es que desde que llevo el collar este que brilla... ¡Mete, saca, mete, saca, mete, saca! Nos vemos por la noche, entonces no nos animamos más. Ya te entiendo, ya, ya. Está... Sí es maravilloso. Es maravilloso esto. La fornicación es de la vida, ¿no? A ver, quizás esta... Esto deberíamos... Una misión disponible, complejo antiguo. Hmm. Info sobre enfoque de vida. Esto de la reliquia, enfoque de vida, es un objeto antiguo. Estos son las misiones de... No es lo que busco. Que sí, ¿eh? Que es lo de... Para... Vale, a ver qué podemos hacer aquí. Cambio de rol. Discurso el líder. ¿Y esto de qué nos sirve? Torre mágica, muy impresionante. Vale. 104 de 120. Ya casi lo tenemos al máximo. Había esperado 88. Ya cambia la cosa, ¿eh? Hombre, 21 es toda... Es toda belleza. Aquí caben un montón ahora. Vale. Ok. Y el atril nada por aquí. Comenzar discurso el líder. Todo es comenzar discurso el líder. 88% y es lo mismo, ¿no? Vale. Es un poco... Caótico, tío. O sea... Bueno, que falta información. Pero bueno. Hoy hemos hecho muchas cositas, ¿vale? Hemos expulsado el dragón. Hemos vuelto de la caravana. Estamos montando esta cosita también. Ah, por cierto. Y ya el próximo día... Claro está. Lo voy a dejar puesto. Para... Para que el próximo día... Lo tengamos ya. Esto tiene que estar con el pájaro, ¿no? ¿Veo? Pues lo vamos a poner aquí. Al final nos hará falta espacio por aquí. ¿Vale? La mesa del explorador. A lo mejor es esto lo que necesitamos, ¿vale? Pero como lo hemos podido comprar... Pues vamos para adelante. Fieras. Se me cuidan un montón. Se se quiere... A sacos. ¿Cómo os quiero? Ahí hay un beso a la calvorota de cualquiera. Miracela. Ya se ha vestido. Anda. Se me cuidan y chao.